La plataforma Netflix se ha hecho con los derechos en todo el mundo de Moseley, una película basada en The Jungle Book, de Rudyard Kipling, y dirigida por el británico Andy Serkis, que iba a ser estrenada por el estudio Warner Bros., informó hoy el blog especializado Deadline. La cinta, que ya está completamente rodada, cuenta con un reparto de voces en la versión original que incluye a Christian Bale, la pantera Bagheera, Cate Blanchett, la serpiente Ka, Benedict Cumberbatch, el tigre Sere Khan, Naomi Harris, la loba Nisa, y el propio Serkis, el oso Balú, el elenco lo completan Matthew Rhys, Freida Pinto y Rohan Chan, con personajes de carne y hueso. Serkis espera que, a pesar de la adquisición por parte de Netflix, la cinta, que apuesta por la técnica de captura de movimientos de los actores, llegue a los cines de forma limitada para que pueda ser exhibida en 3D. ¡Suscríbete al canal!